Bienvenidos a Feroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria. Está resultando sumamente difícil acostumbrarnos a la idea de que el eje de todas las decisiones políticas del gobierno e incluso el eje de todas nuestras decisiones cotidianas sea el coronavirus, sea la pandemia. O sea, un bicho que hasta hace pocos meses ni siquiera sabíamos que existía. Porque la verdad es que otras catástrofes fueron un poquito más anunciadas, ¿no? O sea, todos sabíamos quién era Mauricio Macri. De todas formas, a no desesperar, la humanidad ha sobrevivido a catástrofes naturales, a plagas, a guerras y al macrismo. Confío en que saldremos de esto. ¿Cómo? No tengo la más puta idea. Tengo menos idea que el Rabino Bergman cuando era ministro de Ambiente. Y de hecho, hasta estoy empezando a pensar que sería una posible salida viable disfrazarnos del hecho hasta que alguien resuelva esto. Es un contexto muy extraño porque nada es previsible. ¿Quién hubiera podido prever que íbamos a salir a comprar queso rallado? No, queso rallado no. A comprar algo que te alcance para comprar y te vas a cruzar con todo tu vecino con barbijos. Es una situación bastante atípica absolutamente. Nadie sabe. Estamos todes con barbijo. Todes con tapabocas. Y encima en un contexto tan crítico, con miles de vidas en juego, hay gente preocupada porque acabo de decir todes. No sabemos cómo nos organizaremos como sociedad hasta que se encuentre la vacuna del coronavirus. La vamos piloteando. Por suerte, desde hace unos meses en Argentina tenemos un piloto más o menos confiable. Porque lo que era el piloto anterior, mamita querida, lo que sería esto, ya seríamos como lost. O sea, un quilombo que nadie entiende y en el que al final todos estamos muertos. Perdón si te spoileé los... En medio de esa imprevisibilidad, el gobierno nacional le propuso a los acreedores extranjeros empezar a pagar la deuda tomada por Mauricio Macri recién en 2023. Y lo cierto es que nadie sabe cómo va a ser el mundo en 2023. ¿Cómo será este planeta en 2023? ¿Será un mundo con o sin el tío del marido de Pampita? Y un dato desesperante, es que no hay biblioteca que sirva para explicar lo que está sucediendo. Ningún libro que agarres está actualizado para entender lo que está pasando. Ni siquiera este. Lo único que sabemos, la única certeza que tenemos es que el mejor, el único instrumento de defensa colectiva con el que contamos es el Estado. Acá está claro que no te salva la meritocracia, que no te salva OSDE, que no te salva la licenciatura en pelotudo que te otorga la universidad empresarial del siglo XXI. No te salva el mercado, te salva el Estado. Y por suerte, no, 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 mejor dicho, y gracias al voto popular del año pasado, el Estado ahora está en manos de gente que cree en el Estado. Porque lo que era el gobierno anterior, y no, no creía mucho en el Estado. Era como dejar al zorro a cuidar al gallinero, por supuesto. Era como dejar a Patricia Bullrich a cuidar una bodega. Era como dejar a Bochini a cuidar el casino. Y podemos seguir haciendo estos chistes de mierda durante mucho tiempo. De hecho, era como dejar a Emanuel cuidando los lugares comunes y los chistes innecesariamente agresivos, que no hay que hacer en un espacio en donde se busca la unidad nacional. La propuesta de canje de deuda y cada medida que está tomando el Ministerio de Economía en este contexto tan crítico, tienen como destino, como objetivo, cuidar y recuperar al Estado como herramienta de, justamente, cuidado. El problema es que se enfrenta a potencias muy poderosas que quieren que el Estado, como Estado, como gobierno, tenga para cuidarte las mismas herramientas que yo tendría para poder arreglar un satélite. Y aclaro acá que no sé nada de satélite. Y lo aclaro acá por si nos está viendo gente que cree de verdad que nosotros los militantes construimos el ARSAT solamente para esconder el PBI de Cristina. Claro, eso no fue, no pasó, no sabemos nada de satélite. Lo que está diciendo el gobierno nacional, y se lo dice a los gobiernos extranjeros, al FMI y a los acreedores, es que no hay que pagar nada, que si hay plata hay que usarla para salvar la vida de un argentino y no para pagar deuda financiera. Si hay un poquito de plata, por poquito que sea, se usa para salvar la vida de un argentino o incluso de un cordobés. La pregunta es, por supuesto, ¿qué pasa si los bonistas no aceptan? Y la respuesta, bueno, la respuesta te la digo en el próximo Peroncho Delivery, que va a ser en 2023. Esto fue Solamente Humor, cualquier parecido con la realidad, reclamáselo a Martín Guzmán. Recordá que podés apoyarnos entrando a peroncho.ar. Estamos con toda una estrategia acá de streaming, de producciones, a la noche estamos haciendo el Peroncho tras noche. Seguinos en los canales de YouTube, en Instagram, en Facebook, en todos lados. Y si podés, aportás en la gorra virtual. Y si no podés, ayudanos difundiendo esto. ¡Grasas totales!